El otro día nos reunimos con el Intendente, junto con los otros sacerdotes de las parroquias de acá de Villa, con los pastores de las distintas iglesias evangélicas, y en sintonía también con lo que se está pidiendo a nivel nacional, provincial y municipal, tomamos la decisión de suspender hasta el 31 de marzo todas las celebraciones públicas. Es algo que también desde el arquidiócesis de Rosario, el obispo y los obispos de la región litoral nos invitaron a tomar como medida para acompañar toda esta situación de emergencia. Una situación muy delicada. ¿Cómo han recibido los fieles, toda la comunidad de la parroquia de San Pablo, esta noticia? Bueno, en general creo que es un gran llamado a todos a ser solidarios, a pensar en el otro, más que en los propios intereses, los propios gustos. Descubrir también desde el sentido religioso que es una llamada de Dios a pensar en el otro. Porque bueno, a través del hermano descubrimos a Dios, aunque no pueda asistir al templo o a la parroquia o a la iglesia, sé que estoy ayudando y estoy haciendo el bien a otro, así que tal vez tenga un valor mucho más fecundo y profundo del que imaginamos. ¿Va a continuar la actividad de la parroquia? ¿Cerrará sus puertas? Las parroquias, así como las iglesias, tomamos la decisión de dejarlas abiertas para que la gente pueda venir esporádicamente a rezar en algún momento del día, pero si no se van a realizar celebraciones públicas. Nosotros lo que estamos haciendo es celebrar la misa, pero sin la participación de los fieles, en donde ponemos las intenciones de toda la gente que quiera rezar o pedir intenciones particulares. Y también, bueno, estamos hablando, casi ya está definido, de poder transmitir la celebración dominical para aquellos que no pueden asistir, que no van a poder, digamos, la puedan seguir por televisión también. Cabe destacar que bueno, será por la pantalla de Canal 4 de Calovisión, el canal local. En el último fin de semana, ¿se notó una merma en la presencia de la gente? Mirá, acá en la parroquia insólitamente no. Pero creo que fuimos tomando en el tiempo conciencia de esto, ¿no? Tal vez hasta el fin de semana parecía como que bueno, era algo lejano. Así que bueno, ahora con esta decisión esperamos que todos tomen los recaudos. Tenemos que tener cuidado sin tener miedo, ¿no? Y hacer una aclaración respecto de la participación en la celebración de que el Obispo en la Arquidiocese de Rosario ha dispensado a todos los fieles a la participación. Que se sientan tranquilos en la conciencia de que no es ninguna falta no participar. Bueno, las personas que quieran acercarse entonces, de manera esporádica, las puertas estarán abiertas. Obviamente las misas no se realizarán de modo normal. Exactamente, exactamente. Sí dijimos en un mensaje que estamos tratando de hacer llegar a todos, que en el horario en que se celebra la misa vamos a hacer sonar las campanas. Una cosa simbólica y también para que la gente pueda en el espíritu saber, bueno, en este momento se está haciendo la misa. Puedo también acompañar rezando en mi casa, leyendo la palabra de Dios. Es una forma distinta de estar en comunión. Y sobre todo lo que pienso yo que es descubrir esto como un gran desafío que Dios permite en la vida del hombre para pensar en los demás. Una cosa que tenemos que aprender no solo en esta situación, sino también más adelante. Porque esto sabemos todos que va a traer complicaciones a nivel económico en muchas personas. Y bueno, el desafío es más grande del que pensamos. Bueno, por supuesto. Entonces, alentar a que toda la comunidad lleve a cabo todas las medidas necesarias. Sí, sí, sí. Desde todos lados. Sí, sí.